¡Suscríbete al canal! En los tramos iniciales el número 1 Cartonero, corre con el pescuezo de ventaja Sol 2 American Dancer, tercera ubicación para el 5 Tía Pipa, cuarta ubicación para el número 8 Marota, en la quinta ubicación viene actuando el número 4 Bruja Maleva, viene cerrando la marcha el 7 el Damascus, adelante, hay lucha en la vanguardia, el puntero es el 1 Cartonero, el pescuezo de ventaja Sol 2 American Dancer, pasa a la tercera ubicación el número 5 Tía Pipa, por fuera viene actuando en busca del puesto de vanguardia el número 8 Marota, penúltima ubicación se viene, desempeñando el número 4 Bruja Maleva, cierra la marcha el 7 el Damascus, los competidores del especial Antonio Marsiglia, comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final, faltando 400 metros para el disco, se mantiene la lucha en la vanguardia, adentro el 1 Cartonero, a su costado exterior lo va haciendo el número 2 American Dancer, tercera ubicación para el número 8 Marota, cuarta ubicación para el número 5 Tía Pipa, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, domina el 1 Cartonero, estiro cuerpo de ventaja, su ubicación del número 2 American Dancer que resiste a la tercera ubicación, se viene desempeñando el 8 Tía Pipa, los competidores enfrentan los últimos 50 metros, el punto es el 1 Cartonero, pero se lanza en busca el puesto de un guardia por fuera, el número 4 Bruja Maleva, pocos metros, paso de largo el número 4 Bruja Maleva, excluzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.